Hola a todos, yo soy Alejita Álvarez y quiero darles las gracias por seguir aquí en mi canal. En esta oportunidad quise hacer un video relacionado con la red social que está revolucionando todo el mundo. TikTok, tanto famosos actrices, cantantes, mejor dicho todo el mundo, están haciendo videos allí. En esta aplicación las personas tienen que hacer un video de un minuto donde muestran alguna habilidad como cantar, bailar, imitar o cocinar, entre otras. Entonces espero disfruten del video y empecemos. El primer video que quise hacer se trata de una tortilla de huevos con pan de sándwich. Me pareció muy divertida hacerla y además queda súper deliciosa. Aquí les muestro el video original de TikTok, de donde lo saqué. Para esta receta necesitamos dos huevos y dos panes tajados. Bueno, lo que primero hacemos es agregarle la sal a los huevos y los batimos muy bien. Le damos un chorrito de aceite y lo esparcimos bien por el recipiente donde vamos a hacer los huevos. Ahora el siguiente paso es doblar estas partecitas hacia adentro. Y luego unimos los dos panes y esperamos que se devuelvan doraditos. Bueno, ahora vamos a sacarlo del sartén y listo. Bueno, vamos a probar qué tal quedó. Yo no soy muy amante de comer huevo, pero dicen que es muy rico. Muy, muy rico. Es muy rico. A mí en particular no me mata porque no me gusta mucho el huevo. Pero es una receta súper práctica para los niños y pues puede funcionar. Vamos a probar otro poquito a ver si me gusta. Bueno, este video que sigue a continuación es demasiado rico, es súper delicioso, es una maristeada que queda con un sabor como a brownie. Entonces de verdad me encantó, lo súper recomiendo y quiero que vean lo siguiente. Bueno, para este video vamos a necesitar galletas Oreo. Yo no conseguí galletas Oreo, pero conseguí galletas festival de chocolate. Necesitamos arequipe, leche y cubitos de hielo. No, 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 no. Bueno, esta es la preparación lista. Queda como una especie de frappé, como un granizado. Vamos a ver qué tal quedó. Deliciosa. Queda como el sabor del helado de brownie. Queda súper deliciosa. Y por último traigo esta idea que también saqué de TikTok, que me pareció muy práctica. Aunque a muchas personas les parecerá un poco simple, pero a mí me gustó porque muchas veces compramos doritos así súper grandes y no terminamos de comerlos. Entonces es una idea súper fácil para guardarlos y que no se nos vayan a dañar. Entonces vean lo siguiente. Bueno, esta es la última, digámoslo así, receta o... Lavando. Bueno, esta es la última idea creativa, por decirlo de alguna manera, que saqué de TikTok. Se trata de unos doritos con unos pañitos húmedos. Lo que voy a hacer es quitarles la tapita a los pañitos. Vamos a ver si funciona en TikTok. Salió súper fácil. Vamos a ver si a mí me salen. Están un poquito duros. Diciendo que no van a salir. Vamos a ver el público aquí. Está súper asombrado de ver este experimento. Lo que pasa es que le echan pega. Es que lo que me da miedo es romper la bolsita y que se dañen los pañitos, pero... No soy capaz. No paren, Jimmy. Sigo que no parara. Sigo que no parara y yo no voy a parar. ¡Háganle! Ya casi, ya casi. Ya, salió. Los pañitos aquí. Vamos a ver si te van a dar los pañitos. Pero siento que está quedando todo el pegamento en la bolsa de los pañitos. No sé a que casi no va a pegarme, vamos a ver. El último. ¡Ay, copín! Entonces, bueno, listo. Ahora lo que vamos a hacer es pegarlo. Vamos a ponerlo aquí. Que sí pegó. Y vamos a hacerle el huequito a los bolitos. Ahora que no me voy a aportar mi dedito. ¡Ay! Un dedito. Estos pañitos son de los buenos, por eso que... El pegamento era así súper fuerte. Listo. Tenemos nuestros doritos con dispensador. Y ahora no, no sé si ustedes comen. Si no son capaces de comérselos todos, se los guardan y ahí tienen sus doritos con el dispensador. Bueno, como se pudieron dar cuenta, en unos videos me daba mucha risa, no era capaz, pero de eso se trata, de intentarlo. Espero les haya gustado mucho este video, ya que es un poquito diferente a lo que estoy acostumbrada a hacer. Así que no olviden suscribirse, darle like y dejarme sus comentarios. Les mando un besito. ¡Chao! ¡Gracias!